Esta es la tercera fecha, campeonato estatal 2022, en la madre de todas las pistas, la quebradora. Y nosotros somos... ¡Compisadores! Hola amigos de UCA Medios, aquí estamos en la tercera fecha. Hola, soy Iker Javier Tobar, del equipo Sonic. Hola, yo soy Pato y soy de Polibikes. Soy Tulio y soy de Petibikes. Hola, soy Oliver y soy de Milbikes. Soy Carlos Sáenz y soy de Milbikes. Pues aquí tenemos algunos de los corredores de esta categoría Q. La pista está muy bien, las submetiles creo que está muy bien marcada, no creo que se pierdan. En cuanto al calorcito yo creo que sí, todos se van a quejar, pero de la pista, de la organización, nada, todo bien. Están arrancando puntuales, es lo que nos gusta aquí en Querétaro. Nuestras expectativas quedaron cubiertas, la verdad es que sí. Nos vamos con un segundo lugar, un primero y un segundo igual. Falta todavía por competir otros niños. Un tercero, pero de ahí en fuera, hasta el más pequeño imagínate que participó. Entonces yo creo que vamos a volver sin duda alguna. ¿Cuántos vienen y de dónde vienen? Bueno, a competir esta ocasión somos unos seis, con el más pequeñito, el micro, y desde el Estado de México, al norte del Estado de México, Tequisquiac. ¿Cómo ven el nivel de aquí de Querétaro, los queretanos, de los morros y morras queretanas que están peleando aquí? No, bueno, sin demeritar a ninguno. En todos lados los niños son muy buenos. Hay que seguirlos fogeando, ¿no? Todo va en el interés que también ellos quieran. Si quieren quedarse en su zona de confort, pues siempre van a estar ahí, ¿no? En nuestro caso, pues lo decidimos platicar con ellos. Ellos dijeron que sí, y gracias a eso también estamos acá. La verdad es que es divertido estar en competencia con otros competidores, en otro Estado sobre todo. Y a ver, cuéntame, ¿qué piensas de esta pista? Pues está estratégica, está muy padre, porque hay muchas soleditas bajaditas que sientes mariposas, y está muy padre, me gustó mucho esta pista. A mí no me llamaba primero, me daba miedo, pero ya cuando entré me encantó. Eso es lo que yo podría decir. Y luego está al lado del abuelo. Como papá de infantil, ¿cómo has visto el desarrollo de las categorías infantiles en la liga? Cada vez está el nivel más bueno. La verdad es que anteriormente Nati ganaba sin ningún problema las carreras, y ahorita la verdad es que ya están bien cerquita de ella. Nati, ¿qué decirle a todas las niñas de tu edad? Que le echen muchas ganas a las competencias. Ok, pues muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Dulce María Celanen, yo soy del equipo 10 de San Juan del Río. ¿Cómo han visto la competencia entre sus pares? Más o menos de la edad, más o menos del ritmo, de velocidad, ¿cómo han visto? Nosotros como muy disparadas, hay desde niñas muy chiquitas a unas personas adultas, entonces sí está disparado en eso, pero pues es divertido y pues estamos iniciando, venimos a divertirnos más que a otra cosa. ¿Cuántos años llevan dándole ahorita? Yo como un año, un año y un año. ¿Y cómo han visto el crecimiento de la categoría? ¿Hay más competidoras? Sí, esa temporada llegaron más mujeres, y como dice ella, es una categoría que inició ahorita, que la pusieron en estas fechas de los niños para que las mamás también participen. Entonces, pues sí, como dice, se expresiona, vamos a divertirse. Y al final, las cinco primeras son las que pasan en la siguiente categoría, y ya son las que compiten en el otro lugar. Ok, ¿qué decirle a todas esas mujeres que pues tienen todavía miedo de los golpes, de la pista, de lo difícil? ¿Está muy difícil? ¿Está muy perro? Sí, es complicado, pero si te gusta no pasa nada, te puedes caer mil veces y te vuelves a levantar. El chiste es divertirte, y a eso venimos a divertirnos. Sí, no es nada fácil, pero pues intenta. Son mujeres y las mujeres pueden hacer todo lo que quieran. Podemos. Muchísimas gracias. Estamos aquí con... Blanca. Blanca, ¿cuántos tiempo llevas dándole a la bici? De montaña, ocho meses. ¿Cómo has visto los cambios en ti? Un buen... De hecho, estoy muy emocionada porque justo empecé cuando fue el año pasado, la temporada, y esta fue la pista que me ha recibido. Sí, pues sí, muy diferente. Ya bajó el año pasado a caminata de la pista. ¿Cómo ves esta pista? ¿Fue la que te inició en el ciclismo y cómo la ves hoy? Sí la cambiaron. Siento que este año está más pesada a comparación del año pasado. Tiene una subida un poquito más difícil. Nosotros hacemos la C, que es difícil todavía, pero sí tiene lo suyo. ¿Qué decirle a todas las mujeres que todavía no se animan a entrar? ¿Qué tan difícil está? ¿Está fácil? Pues yo creo que no es que esté fácil o difícil, sino es que no te rindas. O sea, por más que digas, no puedo, hay cosas que yo decía, yo no lo bajo, yo no paso por ahí, yo no subo. Y yo creo que la constancia en el momento que ya lo haces se siente bien chido. Número 71. Muchas gracias. Número 71. Primer lugar. Primer lugar. Por fin. Por fin, ya ahí andábamos sobre el primer lugar, muy incontenta, muy matraqueada. Entonces iba pensando, debe de valer la pena tanto madrazo que me ha dado para ganar ahorita el primer lugar. Están estrenando uniforme, esos de Tequisquiáporan. Ahí vemos ese uniforme. Muy bien. Y parece que te trajo flow, te trajo flow para ganar. Claro que sí, ahorita le he estado echando muchas ganas, entrenando, saliendo con mis hijos también a entrenar. Y poniéndole mucho positivismo a esta carrera, a estas carreras. ¿Qué decirle a todas las mamás que tienen esas ganas, todavía medias truncas de venir al ciclismo? Claro, que le echen ganas, en serio, que acompañen a sus hijos a las carreras, que le entren ellas a las carreras. Todo, todo vale la pena, vale la pena los esfuerzos, bajar de peso, divertirse, tener amistades. Aquí me he tenido muchas amistades. Entonces, todo es divertido aquí. O sea, que echarle ganas mamás de esa y mi tic-tac. Aquí tenemos a los más tranquilos, los que casi no cotorrean, los que casi no echan desmadre. ¡Uca medios! ¡Uca medios! ¡Dios! ¡Sogí! ¡Ey, ey, ey! ¡Nos! ¡Wca un tat난杯! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡De otra porción! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Vamos, Alibax! ¡Duro, Jorge! ¡Duro! Tenemos aquí parte del equipo de Olympus. Dani, ¿cómo estuvo la carrera? Bastante dura, muy técnica, como siempre. ¿Qué lugar? Segundo, amigo. Muy bien, aquí tenemos a los segundos o terceros. ¿Qué lugar fue? Tercero. ¿Cómo la sentiste? Está bien dura, la sentiste en mucha piedra. ¿Qué tal el calor? Está pero fuerte. Tenemos aquí también de Santa Rosa. Cristiano, Cristiano. ¿Cómo te fue? Con Ponche, como siempre. Y tenemos aquí a la revelación del año, La Ardilla. ¿Cómo le va a ir el rato? Empezamos a traernos el primer lugar. ¡Eso! Estamos aquí con el cuarto lugar. ¿Qué categoría, Rey? Avanzados 20. ¿Cómo viste la pista? Chinguensísima, el patio trasero. Y aquí estás con la familia. ¿Qué tal se desquita el niño? ¿Si entrena o no? No, todavía. ¿O sea, crees que debe de ir al primer lugar? Claro. ¡Eh! La mujer es ruda. ¿Y cuándo vas a estar tú ya corriendo? Todavía. Bueno, algún saludito. ¿Qué es el equipo de ese equipo? ¿Dónde a qué equipo representa? Taller especializado de bicicletas. Ahí cuando gusten, ahí cáiganle. Estamos aquí con un rudo que aparte está con la más ruda que es su mamá. Señora, ¿qué significa tener un hijo así de rudo ciclista? Un orgullo, porque para la edad que tiene y a la edad que empezó, aquí lo tienes. ¿Cuántos años llevas de ciclista, Rey? Desde los 15 años. Fui desde infantil D, desde los 15 años y ahorita ya tengo 40. Y aquí estamos. ¿Qué se necesita para que un ciclista se mantenga tantos años y activo y en podios? Disciplina, compromiso. Ya después de esa suma de esos dos, se vuelve un resultado que se llama corazón. Hola, mi nombre es Carla. Yo soy Sam. Yo soy Goretti. ¿Cómo ven que ahora, o cómo vieron que ahora es la segunda vez que la liga, pues quita a todos y solamente deja mujeres en la pista? ¿Qué opinan de eso? Está muy bien, la verdad, porque es que antes nos tocaba correr detrás de los hombres y a veces no nos dejaban pasar o nosotros decíamos estorbando y ahora creo que está súper bien. Bien, mejor, porque los hombres ya no pasan empujándote. Yo sí prefiero, sí me sentí más cómoda, la verdad, con puras mujeres. Se siente bastante bien, la verdad es que, o sea, me da mucho gusto ver que cada vez somos más, porque ahora sí somos muchas. Cuando empecé, éramos 10, 12, ahorita ya son hasta 4 o 5 grupos de mujeres, y entonces está padrísimo que vengan más chicas. Ok, pues muchas gracias. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Arranquen! ¡Vámonos! ¡Vamos, chicas! 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 ¡Vamos, chicas!